Actualmente en México, el sobrepeso y la obesidad es un problema grave, pues no solo afecta a los adultos, los niños también lo padecen, afirma Ismael Campos, jefe del Departamento de Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular. Fue uno de los primeros esfuerzos de parte del gobierno federal en cuanto a involucrar a diferentes secretarías de Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Economía, para hacer una intervención que fuera transversal, de tal manera que todos tuvieran responsabilidad que fueran evaluaciones y que fuera multicausal y multifactorial el abordaje. Anteriormente solamente hacían intervenciones de parte de la Secretaría de Salud, pero este primer esfuerzo involucró el poder crear estrategias de oportunidad. Ismael Campos, coordinador de la maestría en nutrición clínica, argumenta que la obesidad es el mal de nuestros tiempos, ya que en México el 70% de la población padece sobrepeso, razón por la cual se debe buscar una solución inmediata. Hay intervenciones, por lo menos a menos cinco a nivel mundial, se han hecho en población china y en población americana, donde estudios han comprobado cuál es el efecto de poder tener un tratamiento que sea intensivo recibiendo fármacos o realizar un tratamiento que sea solamente modificación de estilo de vida, dieta y ejercicio. Y lo que se ha comprobado es que es mucho más efectivo el poder hacer cambios en la dieta, ser más activo para el control y para el desenlace y para la mortalidad. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación